Y en esa lógica, más esta otra lógica en la cual los estudiantes de Doge que se han tomado los recintos universitarios hacen que se configure el peor de los mundos para las universidades estatales y finales. Y nosotros hemos enfrentado esta situación. Y yo digo que la hemos enfrentado con Brexit porque hemos tenido una cohesión interna realmente espectacular, realmente maravillosa. Hemos trabajado de la mano, absolutamente de la mano y bajo el alero de principios fundamentales. Los derechos de las personas, los derechos de las personas, son individuales, son irrenunciables, son, como digo, personas individuales, irrenunciables, personales, en consecuencia. Y si un estudiante quiere estudiar así sea uno, el que quiere estudiar, nadie, nadie le puede impedir ese derecho, nadie le puede impedir ese derecho, pero si son 6.500 que quiere estudiar, como en nuestro caso, mucho menos se puede impedir que se volvere un derecho de ese derecho. Y nosotros hemos trabajado cohesionadamente y hemos tenido muchísimo éxito para cerrar un primer semestre difícil. Y estamos iniciando un segundo semestre que se va a efectuar a todo el evento. Primero porque no tenemos ninguna otra posibilidad real de supervivencia si lleva a cabo este segundo semestre. Y segundo, porque nos asiste el profundo convicción, la profunda convicción que la inmensa mayoría, pero la inmensa mayoría de los estudiantes de la universidad quiere llevar a cabo este segundo semestre, como se ha demostrado en la inscripción y como se ha demostrado en este tiempo en que los estudiantes han retornado a sus aulas. Y en consecuencia, será en nuestro campus, será en los distintos alternativos que tenemos previstos para esto, pero el segundo segundo semestre se va a abrirse. Y hemos abierto los campos, hemos abierto los campos, hemos sacado las puertas y asumimos una serie de riesgos, evidentemente que sí. Y hay riesgos de robo por su fortaleza. Y lo que nosotros decimos es que nos podrán robar algún equipo. Y nos podrán robar algunos computadores y algún equipamiento incluso a los dos. Y eso es una posibilidad de supervivencia. Pero lo que no nos van a robar es el alma de esta institución, el espíritu de esta institución, la votación de servicio público de esta institución, que de todas maneras, con campos abiertos, va a llevar a cabo y va a desarrollar un segundo semestre como un equipo. Porque nosotros no estamos impuestos y no vamos a aceptar más a ningún punto de vista hipotecar el futuro de la universidad, hipotecar el futuro de las personas frente a movimientos que rompen con la institucionalidad y que rompen con la ley. La ley hay que respetarla. Un servidor público debe respetar la ley. Y nosotros vamos a trabajar en ese marco. Pero también en un marco de principios y de valores, respetar la democracia, respetar el derecho de las personas, derechos que son inalienables porque son derechos individuales. Y en ese mismo marco vamos a seguir creciendo en ese marco. Esta es una institución que antes del conflicto, antes de este conflicto, estaba destinada a dar un salto cualitativo en el año 2016, un salto enorme. Y yo digo, que sé que nosotros somos capaces y quiero agradecer a cada funcionario, a cada académico, a cada directivo por este esfuerzo que estamos realizando para haber cerrado el primer semestre y para hacer este segundo semestre también. Si somos capaces, si somos capaces de hacerlo bien como lo estamos haciendo hoy día, ninguno de nuestros proyectos se va a diluir. Ninguno. Nosotros estamos sustentando la universidad todavía con una pendiente de crecimiento importante. Solo consideren ustedes que por la vía de proyectos este año hemos captado más de 5.600 millones de pesos. 5.600 millones de pesos que son puro desarrollo, puro crecimiento. Pero además de esto, no hemos tocado, hasta ahora y gracias a Dios, ni un solo peso de nuestros proyectos de desarrollo. Nuestros proyectos de desarrollo siguen allí y siguen vigentes. Vamos a partir pronto con física, con matemática, con cada uno de los proyectos. Porque en la medida que trabajamos cohesionadamente, en la medida que trabajamos mancominadamente, en la medida que el esfuerzo se realiza, reconociendo la labor de los colegas que han construido la universidad, de los que siguen con el bastón para seguir en esta lógica de construcción social, comunitaria, universitaria, en la medida que trabajamos, insisto, cohesionadamente, vamos a seguir presente. Vamos a decir que hubo alguna vez un tiempo difícil del cual se vino a establecer. Así como los 80 fueron difíciles, estos tiempos son complicados, pero tengo la primera convicción, la absoluta convicción, que nuestra universidad, una vez más, será un ejemplo de progresión, será un ejemplo de desarrollo, porque tiene, por sobre todo, una gran comunidad universitaria. Muchas gracias. 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 Gracias.